Con debut de Mandel y Torres, Alianza Petrolera no logró quedarse con los tres puntos en calidad de local al perder un gol por cero con el Deportes Tolima. Anotación que llegó muy temprano a los 11 minutos del primer tiempo, sorprendiendo la defensa de la máquina amarilla. Para el técnico del equipo urinegro, la jugada desestabilizó al equipo, errores que tienen que mejorar. La gran dificultad que tuvo Alianza hoy fue ese inicio, ese inicio de partido. Que nos faltó un poco más de serenidad, un poco más de tranquilidad, estar más sólidos y mejor parados en esa pelota donde ellos anotan. Y creo que con eso y el orden e interrumpiendo el juego, yo creo que se llevan un triunfo y nosotros tenemos que revaluar porque no es la primera vez que nos sucede. Los inicios de partidos, en algunos partidos nos ha pasado igual y es un tema mental. Cómo asumimos ese inicio de competencia y bueno, a trabajar en eso. Ya en la parte complementaria, el encuentro no cambió mucho. Los dos equipos peleaban por liderar el partido, pero no hubo muchas opciones. Alianza Petrolera hizo cambios significativos, así como el equipo pijao. Manel y Torres indicó que se están acoplando donde hay que trabajar para continuar con el trabajo que se ha venido realizando. Solo creo unas cuatro o tres sesiones de entrenamiento con el equipo. Pienso que me sentí bien físicamente, que es lo importante. Era obvio de que no iba a haber un entendimiento de entrada porque por obvias razones esperamos estar mejor para el siguiente partido y poder ayudar a mis compañeros a retomar esos buenos partidos que venían haciendo y por supuesto poder sumar de a tres. El juego terminó con victoria, un gol por cero para Deportes Tolima y ya suma 10 unidades, mientras que Alianza Petrolera se quedó con 12 puntos. La máquina amarilla visitará el próximo domingo al Chicó, mientras que el Tolima hará las veces de local ese mismo día frente a Patriotas.